Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, tenemos muchos temas hoy, pero obviamente el tema del que más se está hablando usted, el regreso a la tierra del señor Emilio Lozoya, quien fuera influyentísimo funcionar en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni más ni menos que director general de Petróleos Mexicanos. El cuate se fugó ya hace muchos meses después de que aseguraba soy inocente, soy inocente, soy inocente, y como tantos inocentes en México, se peló, porque también, bueno, también la impartición de justicia a veces deja mucho que desear, pero bueno, se peló. Estuvo nueve meses prófugo, ya hace algunos meses lo capturaron allá en España, se pidió su extradición, y pues él aceptó que lo extraditaran y ya está aquí en México. Ahora, es muy importante hacer notar y que me corrijan los abogados que están aquí sentados, Venus y Bernardino. Se aprobó para que sea juzgado por dos delitos, así lo anunció la Audiencia Nacional, que es la gran corte española. El primero es por la compra aparentemente fraudulenta que hizo Pemex cuando la dirigía de una empresa llamada Agronitrogenados, que es una fábrica quebrada de fertilizantes que llevaba 14 años, cerrada, propiedad de Altos Hornos de México. Pemex pagó por esta plantita inservible 475 millones de dólares, cuando de acuerdo a los expertos se la evalúa era de más, no más de 50 millones. O sea, pagamos los mexicanos 420 millones de dólares más. El segundo delito que supuestamente cometió Lozoya es el recibir sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública. Dicen que con parte de ese dinero se compró una casita que nada más mide 1.165 metros cuadrados en la muy lujosa zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Por cierto, el que le vendió agronitrogenados a Pemex, Alonso Ancira, que entonces era el presidente de Altos Hornos, también fue arrestado en España. Sin embargo, ya está libre después de pagar una fianza a un millón de dólares. Y inexplicablemente, a pesar de que ya se aceptó su extradición, ahí sigue en España. En fin. Sobre este caso, el presidente López Obrador se ha referido varias veces durante esta semana y él dice que Lozoya nos va a decir por qué se aprobó la reforma energética. ¿Se acuerdan de esta reforma energética que se aprobó el 11 de octubre de 2013 por el Senado, un día después por la Cámara de Diputados y declarada constitucional 18 de septiembre de 2013? ¿Cómo se obtuvieron los votos? Porque el presidente está dando a pensar de que muchos votos de muchos diputados fueron comprados, fueron sobornados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. y que el señor Lozoya va a dar a conocer quienes integraban esta banda, porque él no era parte de una banda de cuello blanco solito. Había otros. Entonces, la primera pregunta. ¿Nada en la extradición dice que Lozoya tenga que decir lo que no está dentro del acuerdo de extradición o me equivoco? Sí, sí, Venus. Sí. Solamente puede ser juzgado y sobre esos dos delitos que has mencionado, Eduardo, nada más. No puede haber otra cosa. Ya no lo pueden acusar de nada. No, no, no. El juicio que se le va a hacer, el procedimiento que se le va a hacer solo es por estos dos delitos. Entonces, si salen otros, serán nuevos delitos, no materia de la extradición. No, pero yo tengo entendido que ya no pueden salir otros, sino que seguridad jurídica tienes cuando te extraditan de un país a otro. Entonces, te empiezan a sacar un rosario de delitos. O yo estoy equivocado, Bernardo. Bernadino. No, Eduardo, efectivamente, como lo está en Venus, cuando se hace una solicitud de extradición, hay una denuncia, una presunción de unos delitos. Y habría que ver esa parte en particular sobre qué se le está denunciando y sobre eso se le va a extraditar y en su momento será juzgado en esa parte. No hay que perder de vista también que hasta donde tengo entendido, el extraditado, Lozoya, llegó a un acuerdo para esa extradición. Habría que ver ese acuerdo en qué términos también está para poder ser juzgado. Ahora, ¿ese acuerdo lo tiene que cumplir necesariamente? Sí, porque ese es el acuerdo para la extradición. Si no, no se somete a esa voluntad de extradición. O sea, pero el acuerdo tiene que incluir únicamente los temas por los que será juzgado o puede hablar sobre la inmortalidad del cangrejo porque firmó un acuerdo. No, sobre los exclusivos a los que llegaron al acuerdo de la presunción de esos delitos. Bueno, los únicos delitos que yo tengo aquí anotados, según la audiencia nacional, que tú la conoces muy bien, es la venta de agronitrogenados y el soborno de los 10 millones de dólares. Nada en esta extradición dice que además va a decir cómo repartieron la lana de los 10 millones de dólares. No, sobre eso nada más, Eduardo, sobre esa presunción de esos delitos, será juzgado en su momento determinado. Él tiene, por supuesto, no hay que perder de vista presunción de inocencia del debido proceso, que esa es la parte importante del Estado de Derecho que tenemos, por supuesto, en nuestro país. Bajo esa tesitura se tiene que llevar a cabo el procedimiento. Bueno, yo no me voy a meter a lo jurídico porque no es lo mío, me voy a meter a lo político. Esto es producto de un pacto que hizo por información. Y esa información pues sería muy interesante para el actual régimen para acabar con la oposición de cara a 2021. A ver, ¿qué es lo que la prensa ha dicho que Lozoya sabe? Pues sabe a quién se les dieron los sobornos, supuestamente. Pero eso es lo que dice la prensa, otro. Y es lo que dice la prensa. Alguien tiene prendido un micrófono por allá. La prensa dice eso, pero la prensa también dice que ya pactó que Videgaray es intocable porque es amigo de Jared Kushner, que ya pactó por esto. Mira, la mayoría, que lo que tú lees de este caso es en columnistas. Columnistas que además te dicen que en una reunión donde estaban solitos el fiscal general y el presidente, es más, no más había una mosca volando en donde estaban, se platicaron algo. En serio, hay muchos columnistas que le están dando por ser novelistas de ciencia ficción. Esto políticamente puede ser muy útil. Eso es cierto. Más allá de lo judicial. Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy claro como información al público. Finalmente, sí es una cuestión judicial, pero tiene aspectos extrajudiciales que importan al sistema político. Una bomba, una bomba, Venus. Sí, bueno, no es para precisar, es efectivamente solo por los delitos por los cuales ha sido extraditado, pero eso no es obstáculo para que dentro del procedimiento surjan indicios que apunten hacia otras personas. Y si el Ministerio Público de conocer esos indicios tendría que iniciar investigaciones. O sea, el... Pero ya serían delitos de otras personas. De otras personas, claro. El que está protegido por la extradición para esos dos delitos es los soya. No le digo que por eso se trajeron a Duarte con una extradición, porque por esa extradición nomás lo pudieron juzgar por X delitos, no lo pudieron juzgar por no sé cuántos desaparecidos. ¿Qué se dice? Se comenta y se rumora que él ordenó desaparecer a delincuentes. Nunca lo sabremos porque no estuvo dentro del acuerdo de extradición que él aceptó. En fin. A ver, lo que a mí no me gustaría es enterarme que el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso a negociar culpabilidades e inocencias. Porque si él es el paladín de la lucha contra la corrupción, aquí no vale de que hay es que estos diputados que recibieron lanes que ahora están en Morena. Aquí no vale de que Abidegaray es muy amigo de mí, es el yerno de mi nuevo amigo Donald Trump que es amigo de Custer. Aquí no vale nada. Una sola negociación, una sola impunidad es darle al traste a la campaña contra la corrupción del presidente. Es mi opinión, ¿eh? Yo coincido en eso. Porque la corrupción es o te vas a fondo o en partecitas y si vas en partecitas ya no sirvió de nada. La verdad. Efectivamente. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula 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 Fórm